Baptiste, Fragan Wells o Bison Célebre volvieron a trabajar a destajo durante casi medio año, hasta finales del pasado mes. La parada de sementales equinos del Centro Ecuestre de la Diputación en Sandias volvió a obtener un éxito rotundo con una alta demanda de cubriciones, 200 yeguas en total. Yeguas llegadas de comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Euskadi, Castilla y León o de la propia Galicia fueron cubiertas por alguno de los nueve sementales expuestos. Las estrellas volvieron a ser los pura sangre inglés con Batiste y Fragan Wells a la cabeza. Las cubriciones en los mejores ejemplares de pura sangre inglés con seguimiento veterinario se tasaron a 2.000 euros. Una de las mejoras de la consecuencia de la realización anual de la parada de sementales equinos es el nacimiento de potros de muy buen perfil genético. 30 de ellos, propiedad de la Diputación y de vecinos de la provincia, serán subastados en Madrid el próximo 13 de septiembre.